Este fue el momento cuando el organismo de investigación judicial ingresó este jueves a una vivienda en la zona de Brasilien, Pérez Celedón. Producto de este allanamiento, un hombre de 28 años de apellido Astúa fue detenido como sospechoso de venta y almacenamiento de droga en este sector de San Isidro del General. Las investigaciones en torno a este tema por parte de los agentes judiciales comenzaron hace más de un mes, tras recibir información confidencial donde se indicaba el desarrollo de la ilícita actividad por parte del hombre. Trascendió que las ventas eran realizadas en la vivienda del imputado y que lo que se comercializaba era marihuana y cocaína. El trabajo del organismo de investigación judicial comenzó a las 6 de la mañana de este jueves. Además de la detención del sospechoso, las autoridades le decomisaron 200 mil colones en efectivo, 200 gramos y dos plantas de marihuana, municiones para arma de fuego y 30 puntas de cocaína. Finalmente, este sujeto quedó con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.